La noche es nuestra Buenas noches amigos de La Noche es Nuestra, soy Jesús Garrido y esto es La Otra Noche. Hoy os voy a contar una historia que aconteció allá por el año 1994 a un vecino de una población muy conocida aquí de la sierra como es Bornos. Verano de 1994, noche cálida, esa pareja que se desplaza fuera de la población para oír música, entre otras cosas, y disfrutar de su compañía, la compañía de ambos, y de repente se encontraban en aquella carretera nacional antigua que unía Bornos con Arcos de la Frontera, cerca del Pinar de Bornos y a la altura de la Curva del Calvario. De repente algo reclama su atención por el este, orientando el vehículo hacia el sur, por el este, reclama una luz, un pequeño destello, y de repente fijan ambos la mirada en el objeto, en esa luz, que va evolucionando lentamente y se acerca sin hacer ningún tipo de ruido hasta donde están ellos. Entonces, estaría a una distancia aproximada, tenemos que tener en cuenta que en el aire no tenemos ningún tipo de referencia para poder medir o poder tener una cierta precisión en la medida en la medida en la que se observa algo, no es así como si estamos en el horizonte, en tierra, en un plano horizontal, podemos medir la distancia aproximada o el tamaño de algo tomando referencias, bien sea de casas, de vehículos, de árboles, en fin, que tenemos esa posibilidad y en el cielo es más difícil. Esta pareja vio un objeto extraño con forma de V que tenía unas luces a lo largo del fuselaje, vamos a tratarlo de, ya que estaba volando, lo hablaremos en el argot de la aeronáutica, y en su fuselaje tenía una serie de luces, había una en la parte central más intensa. Bueno, pues bien, no hacía ruido como decíamos, se va acercando, evoluciona lentamente hasta donde está esta pareja y reduce su ya de por sí lento navegar. Entonces, lo observan a través del parabrisas del vehículo y tras un instante de detención, continúa su marcha, silente, es decir, con ausencia absoluta de sonido alguno, cosa que tenemos que tener muy en cuenta, puesto que los aviones, tal y como los conocemos, y os recuerdo que estamos hablando del año 1994, emiten un ruido, motores de combustión, reacción, turbohélice, ya sabéis. Bueno, pues este aparato continúa evolucionando lentamente hacia el oeste, el sur oeste, en dirección hacia Arcos, a la altura del Pozo del Moro. El chaval se sale del coche mientras su pareja le gritaba que no lo hiciera, que no saliese porque estaban presa del pánico ante lo que estaban observando, puesto que no tenían explicación alguna para ello. Él hace caso omiso a la chica, sale del coche para poder ver en toda su plenitud el avistamiento, y nunca mejor dicho, cómo se va en dirección a Arcos y, de repente, desafiando toda ley física, toma una aceleración sobrehumana, sobrenatural, descomunal, y desaparece en el horizonte, sin emitir sonidos de ninguna clase. En fin, ambos testigos se miraron, guardaron unos segundos de silencio, montaron en el vehículo, y volvieron rápidos, raudos y veloces a la población, buscando el refugio, que les brinda el saber que están rodeados de personas, aunque a esas horas, podrían ser las entre las dos y media, las tres de la madrugada, la gente anda durmiendo, pero sabes que están ahí, y luego te vas a la seguridad del hogar. Ambos llegaron a la conclusión de que aquello fuese lo que fuese, no era un avión, evidentemente, al menos como lo conocían, o como lo conocemos hoy día. ¿Qué fue lo que vieron? Pues eso ya queda a criterio de cada uno de los que escucháis este relato, que esta persona, por pudor, no ha querido venir a contarlo de primera mano, ni por teléfono tampoco, simple y llanamente me ha trasladado esta historia, para que la contara aquí y compartidla con todos vosotros. ¿Hay alguna explicación a esto? Me temo que no. Cabe recordar que tenemos las bases americanas de Morón de la Frontera y de Rota, y todos hemos oído hablar, en un u otro momento, de prototipos de aviones, de ensayos, experimentos, pero bueno, yo personalmente pienso que si los americanos tienen alguna tecnología, que de hecho tienen tecnología que desconocemos, siempre que hacen público un prototipo determinado, es porque ya tienen el relevo preparado. Los americanos yo pienso que ensayan en casa, no van a venir a sitios apartados donde pueden sufrir accidentes, o cualquiera, o ser miradas impertinentes. Hay más avistamientos por todo el orbe de objetos similares al que vieron esta pareja, y voy a mencionar que hay un aparato que lo podéis buscar en internet, que se llama TR-3B, que es un prototipo americano apenas avistado, del cual hay algunos fotogramas, algunos vídeos en YouTube, ya si son fakes o no, ya es otra historia, pero ahí están por si queréis verlo, TR-3B. No olvidéis contarnos vuestras historias y experiencias, podéis contactar con nosotros por el teléfono, o la dirección de correo electrónico que figura en pantalla, para poder compartir con todos, bien por vosotros mismos en el estudio, aquí en el estudio, bien vía telefónica o a través de un servidor, estará encantado de contarla tal como me la hagáis de llegar. Quería antes de finalizar, recomendaros una película, es antigua, pero es muy buena respecto a los avistamientos, que son Encuentros en la Tercera Fase, protagonizada por Richard Dreyfus y dirigida por el magnífico director Steven Spielberg. Os voy a recomendar también un libro del magnífico y afamado escritor español, JJ Benítez, Juan José Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Una curiosidad, JJ Benítez, fijó, es navarro, de origen navarro, pero fijó su residencia hace mucho tiempo en la costa de Cádiz, en Zahara de los Aplumes. Ahí lo dejo. En fin, gracias por vuestra colaboración, espero que podáis enviarnos vuestras historias, que contactéis con nosotros. Ya os vuelvo a recordar que si no queréis hacerlo por vosotros mismos, estaré encantado de relatar con pelos y señales todas las historias que nos participéis. Vuestro espacio de misterio y de curiosidades y otras cosas inexplicables. Aquí podéis contarnos todo aquello que queráis y que para lo cual os resulte extraño. Quería recordaros también a todos vosotros que podéis ver en YouTube un programa que se llama Entre Mundos Paralelos, en el cual tengo el gusto y el privilegio de participar junto con Fran Garrido, José Ángel López, que es el director y Miguel Ángel Gordillo, Entre Mundos Paralelos, en YouTube. Un programa muy interesante y también de esta temática variada. Muchas gracias y lo dicho, hasta pronto, amigos. Tercera semana que visitamos el Centro Capilar Valari y se nos está quedando corto porque yo creo que esta mujer tiene tanto y tanto que contarnos que yo creo que necesitamos tiempo, Alicia. Mira cómo estamos ya. Yo creo ya juntita, juntita. Sí, porque es que esto del pelo hay que ver que es chocante esto de que se nos caiga el pelo y que dejemos todos los sitios recoged y hay pelo en la almohada, en el lavabo. La comida, la comida, la comida. Y claro, pues si hay un sitio como el Centro Capilar Valari, que eso te lo pueden solucionar y además, que es importante que esto lo diga, porque los precios son de hace 30 años. No hemos subido ni el IVA, no hemos subido, o sea, la subida la hemos ido asumiendo nosotros para poder llegar a todas las personas, porque por qué personas que no tengan muchos medios no van a poder acceder a un tratamiento capilar, si también sufre como los que tienen mucho dinero, pues que vengan al Centro Capilar que se van a asombrar de los precios y las facilidades que damos. Aquí tenemos a Alicia, que es el que está calvo porque quiere. Aquí es. Además, yo he escuchado por ahí que a usted la llaman la mujer del pelo, aquí en Jerez. Eso, mira, tengo hasta un sevillano, tuvo dos años que me dedicaron una sevillana, Robert de Onda Jerez y hicieron una sevillana de la mujer del pelo y se llamaban ellos los amigos del pelo y me dedicaron dos sevillanas precisamente de estos, del pelo, de los centros capilares. Entonces, me llaman la mujer del pelo porque yo voy por la calle, ¿no? Y a lo mejor vienen dos personas y se ponen delante de mí. Usted es la mujer del pelo, ¿no? Mira usted que es que se me cae y en medio de la calle tengo que hacer una visita. Y, bueno, pero lo curioso no es eso, sino que es que en Sevilla, que también tenemos la clínica y tenemos centro capilar, también me conoce mucha gente por la mujer del pelo, o sea, que como he estado mucho en los medios de allí, pues la gente me asocia al pelo, siempre. Y entonces, por la mujer del pelo, por la mujer del pelo, ¿a mí qué más me da? Si es la mujer del pelo. Es su vida, el pelo es su vida. Además, es que lo que te comentaba, es que a mí me gusta mi profesión, me interesa, siempre estoy buscando cuál es el mejor método y lo mejor para que ese pelo crezca, para que ese pelo no se caiga, sobre todo, lo que la gente le mata es que se le caiga el pelo y que se le caiga el pelo en abundancia. Eso se pone nervioso, tienen estrés y es como la pescadilla que se come la cola. A ti se te cae el pelo, tú te pones nervioso, te preocupa, más se te cae. Y continuado, y no hay forma de que se te pare. Empieza, que si compro esto en la farmacia, que si compro lo otro en la peluquería, que si compro, empiezo a echarme de todo, me empiezo a tomar pastillas y al final, el pelo se te sigue cayendo, porque no son tratamientos adecuados para tratar la raíz del pelo. O sea, que aquí lo que se trata es de mejorar y revivir la raíz. Mientras que eso no lo hagas, ya te puedes poner oro molido, que no te va a hacer nada. Te puedes gastar todo el dinero del mundo, pero poniéndote puedes retrasar el proceso de una semana a un mes, pero al mes ese pelo se te va a caer, porque no está enraizado. O sea, que es así de sencillo, eso es una cosa mecánica. Entonces, no puedes decir, ah, sí, pero a lo mejor a mí el tratamiento no me va bien. El tratamiento te tiene que ir bien, porque es lo que he comentado, esto es como un campo que está lleno de piedra, lleno de matojos, entonces, con el tratamiento lo que hacemos es limpiar toda esa zona, dejar limpios los poros para que el folículo salga y salga sano. Entonces, tenemos los tratamientos con láser. Alicia, una pregunta, si yo, por ejemplo, hemos dicho que en parte por genética, estrés, por estrés, también por, dependiendo de la etapa de la vida en la que estés, la menopausia, los embarazos. Claro, las mujeres los embarazos, el posparto, uff, no veas tú la de mujeres que tengo yo incluso calvas, porque a lo mejor han dicho, no, esto es la cuarentena, esto es el posparto, esto, y claro, y tiene una explicación, o sea, una mujer se queda en estado y es cuando más rica está de todo, o sea, el pelo le nace, el doble, gente que nunca ha tenido buen pelo durante el embarazo tiene un pelo hermoso, ¿qué ocurre? Llega el posparto, el posparto, ¿y qué ocurre? pues que ese pelo que ha estado creciendo a marcha forzada se toma un descanso, se relaja y entonces se vuelve raíz vaga y esa raíz vaga hace que se le caiga y se le cae a montones, no solamente el que ha adquirido durante el embarazo, sino parte del que tenía ella, con lo cual tenemos casos muy importantes de alopecia posparto que te pueden dejar zonas claritas, entonces una mujer joven con un niño o una niña y que encima no tenga pelo, pues bueno. Y podemos, por ejemplo, yo digo, para el año que viene me estoy planteando quedarme embarazada, empiezo, igual que con el ácido fólico se empieza a tratar. Se empieza a tratar, yo tengo mucha gente que ya lo sabe, porque a lo mejor ha tenido otros hijos y tal, y entonces dice, yo para dentro de cuatro, cinco o seis meses quiero buscar un niño o una niña. Entonces, se ponen en tratamiento preventivo, regeneramos la raíz, con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando llega la época de la muda, pues no le va a afectar, ¿comprende? O sea, no tiene un problema. Entonces, siempre dice que más vale prevenir que curar. Entonces, eso es algo que si lo hiciéramos en todos los campos nos vendría muy bien, pero en el pelo, sobre todo, mucho mejor, ¿sabes? Eso es muy importante. Tenemos aquí una línea de productos que yo siempre he creído que las ampollas de la caída, bueno, pues aquí tenemos una, creía yo, que era la misma para todo el mundo. No. Pero, no es así, no es así. No. Cuidadito. Es que, es que no, esto hay un desconocimiento, o sea, te ponen champú anticaída, champú anticaída, champú anticaída. Mire usted, cada champú tiene una misión. Nuestros champús son champús naturales y entonces van encaminados uno a corregir la grasa, otro a corregir la caspa, otro a corregir los picores, otro a, a, a combinados personas que sudan mucho y tienen mucha grasa. Tenemos otro champú específico para esto. Esto lo usan mucho las personas que hacen mucho deporte y los futbolistas. ¿Por qué? Porque no solamente tienen el problema de grasa, sino que la grasa unida con la, con la grasa, con la sudoración, pues es un, es un veneno para, para el pelo, vamos. Y además, mucha gente, eso es algo también, es muy significativo y que además es común, la gente cuando empiezan a tener caída y normalmente tienen grasa, lo primero que hacen, no me lavo la cabeza. Si me la lavaba todos los días, me la voy a lavar una vez en semana. ¿Qué ocurre? Eso lo que hace es que te, te triplica la pérdida de cabello. O sea, eso nunca lo hagas. Si tienes caída, lávate todos los días con un champú adecuado. Muy poquita cantidad, suavemente, le enjuagues, pero, lávate, quítate esa grasa. Es que en esa grasa hay un patógeno que es el pitiporon ovalen que se crea con esa grasa y eso en el momento de un día no pasa nada, pero cuando eso prolifera, ¿qué ocurre? Se va para adentro y mata la raíz. Entonces, tenemos que quitarnos ese patógeno para que no te dañe la raíz. O sea, que es que esto del pelo yo hablo mucho, pero es que hay muchas cosas que decir que la gente ignora y como la ignoran, o sea, están acostumbrados a sota, caballo, rey, esto para la caspa, esto para la grasa, esto para la caída, uy, mira, un anticaída, un antigrasa, no, mire usted, los productos tienen que ser específicos, tienen que ser dependiendo qué tipo de problema es el que tiene y dependiendo qué tipo de problema así va a ser el tratamiento que vamos a aplicar. Por eso, la especialista siempre tiene que analizar y ver el pelo para ver qué tipo de champú es el adecuado para esa persona o qué tipo tenemos también. Unos tónicos, tenemos el tónico universal, tenemos el tónico para la grasa, tenemos el tónico para la caspa, tenemos, tenemos una serie de tónicos que va a reforzarte cuando ese pelo ya está naciendo, va a hacer que vayan mucho más ligerito los tratamientos, se va a comer la grasa indeseable y entonces vamos a tener doble efectividad de los tratamientos que aplicamos. Después tenemos lo que tú has dicho, tenemos las ampollitas, las ampollas. Nosotros en el centro capilar tenemos cuatro o cinco tipos distintos. Tenemos una ampolla que es anticaída pero también anticaspa y hay otra que es antigrasa, hay otra que es antidermatitis, hay, o sea, tenemos una gama tan enorme y además con la ventaja que son ampollas que tienen 10 centímetros cúbicos, o sea, que no es una ampolla de 2 milímetros, que no es una ampolla de ballena, de esta, son una ampolla con un complejo vitamínico específico para cada tipo de problema capilar que nosotros tratamos. Entonces, si no está diagnosticado bien, el tratamiento puede ir cojo, entonces nosotros procuramos que los tratamientos sean específicos, combinados con el tratamiento en sala, o sea, porque los tratamientos en sala se aplican unos tratamientos también con fórmulas magistrales, que tenemos 28 fórmulas para lo que es la grasa, porque grasa hay de distintos tipos, hay grasa seborreica, hay grasa seca, hay dermatitis seborreica, hay muchos tipos de grasa a tratar y no se pueden tratar todos con lo mismo, después hay gente que tiene mixto, que tiene la zona de delante con grasa, pero la zona de atrás con caspa, pues para esa hay otro tipo de tratamiento, después tenemos una crema regeneradora que se aplica en los tratamientos en sala, que eso es, se te quita el picor, se te quita la caspa, vamos, es una cosa y además lo importante es que regenera la piel, esa piel escoriada, esa piel seca, muerta, que ocurre cuando la piel tuya está sana, pues hace que el pelo que te esté saliendo con el tratamiento te salga mucho mejor y mucho más fuerte, por eso te digo que nosotros, te lo dije en el primer programa, te lo vuelvo a repetir, que nosotros vivimos del pelo y por los pelos, por lo tanto, tenemos que estar muy encima de los tratamientos buenos, bueno Alicia, que los pelos se... Alicia, que se te cae la pista, se me cae la pista, entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo van los tratamientos, de esas revisiones mensuales y siempre ir cambiando, o sea, porque la persona, tú imagínate que yo te prescribo un tratamiento durante un mes y ya esa persona que a lo mejor va a estar cinco meses con nosotros va a tener el mismo tratamiento, si yo ya no lo hubiese, pues le pondrían siempre el mismo, pero nosotros tenemos posibilidad de cambiar, entonces, ¿qué ocurre? se revisa al mes, si ese pelo ha cambiado, el tratamiento ya, ya el pelo, el tratamiento no puede ser el del primer día, porque ya el pelo que hay ahora mismo no es, es otro, es otro tipo de pelo, necesita otras vitaminas y otros tratamientos, o sea, por eso te digo que yo creo que más que cuidamos nosotros el pelo que lo mimamos, no hay nadie, ¿por qué? porque nos gusta, esto es una, somos una familia, o sea, que yo soy la fundadora, como me llaman, la mujer del pelo, pero mis hijos también han seguido la tradición y tenemos un centro y una clínica, dos centros en Sevilla y una clínica donde se hacen microinjertos, se hacen PRP, aquí en Jerez también y también tenemos en Huelva y en Granada tenemos una franquicia, entonces, quiero decir que esto es de Andalucía y para los andaluces, y Español, y ahí queda, y ahí queda, entonces, cojan el teléfono, si me están viendo y tienen algún problema capilar, además, no hay compromiso de ningún tipo, cojan 956-33-88-50, calle Sevilla, número 42, primero G, usted pide su cita, la cual no le va a costar nada, le vamos a analizar el pelo, mira, esto de analizar el pelo gratis, me viene en recuerdo, porque hay muchas veces, a lo mejor son chavales jóvenes, y entonces, por detrás, me llama el padre, o la madre, y me dice, mire usted, yo quiero que usted me vea bien a mi hijo, yo le pago a usted la consulta, lo que sea, mire usted, que no, que yo no le voy a cobrar nada, que la consulta es gratis para todo el mundo, usted ya después, haga lo que quiera, pero el dinero, no le va a costar, esa primera visita, y ese primer diagnóstico, así que, 9, 5, 6, 33, 88, 50, la mujer del pelo, la mujer del pelo, la mujer del pelo, le está esperando, además, con nombre de país de las maravillas, Alicia, 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 nos vemos la semana que viene, que vamos a hablar de los tratamientos, pero, los gordos, del microimplante, del plasma, ¿qué le parece? Me parece muy bien, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. La noche es nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias!